Música Chicos como estan? Soy Anthony Montalbán Estoy aqui en compañia de Verónica Alvarado Nos encontramos en Bass Trainer San Borja Y el dia de hoy les vamos a enseñar como utilizar esta super maquina para desarrollar nuestras piernas Me refiero a la belt squat Debemos tener en cuenta que las sentadillas es un ejercicio compuesto Donde van a intervenir varios grupos musculares Según tu colocación, según tu estructura individual Vas a priorizar ciertas zonas de tus piernas en relación a otras Entonces a continuación les voy a enseñar las posiciones ideales Uno, que favorece al desarrollo de los cuadriceps Y dos, al desarrollo de los glúteos isquiotibiales y aductores Esa es la parte interna de nuestras piernas Son dos posiciones diferentes En primer lugar, para la variante de cuadriceps Debemos tener en cuenta que la función de este grupo muscular Es la extensión de rodilla Es decir, juntar lo mas posible estos dos huesos Y a partir de allí proceder a realizar la extensión Eso es extender Otra vez, buscamos que exista un menor ángulo aquí Para que exista un mayor recorrido de extensión de rodilla Para la mayoría de personas deben iniciar a analizar su posición Desde el ancho de la cadera Si se dan cuenta, no existe un menor ángulo aquí Van a tener que progresivamente ir abriendo hasta encontrar aquella posición que les permita maximizar el recorrido de extensión de rodilla La variante número dos va a favorecer a lo que son los glúteos, los isquiotibiales, los aductores Debes tener una separación tal Que sea mas abierta definitivamente al ancho de tu cadera Lo que vamos a buscar aquí es cumplir la siguiente función Que es la extensión de cadera ¿Cuál es la extensión de cadera? Se juntan estos dos Evitas que se junte demasiado aquí Para que se junte aquí lo máximo Y a partir de allí manda la cadera hacia delante Eso es una extensión de cadera Otra vez, a ver Exacto Se junta acá Se flexiona la cadera Y por ende se busca maximizar la extensión de cadera Eso también es una función de los isquiotibiales Es decir, toda esta parte que sí o sí les invito a entrenar Muchas personas solamente se enfocan en la parte de adelante Pues eso es lo que se ve con entrenar frente al espejo Pero también es muy importante Y te va a hacer lucir unas piernas hermosas Si desarrollas esta parte Lo otro, por lo mismo Que estamos abriendo las piernas Los aductores tienen la función justamente de aducción Es decir, de lo que tu pierna está así Mandar hacia adentro Las rodillas deben apuntar a la misma dirección Que la punta de los pies Abre las rodillas De esa forma favorece que exista el movimiento de aducción Es decir, mandar las rodillas hacia adentro Procede, dale Ok Exacto Flexiona la cadera Extensión de cadera Y aducción A ver, dale Perfecto Entonces Eso es lo primero que debes tener en cuenta Antes de proceder a utilizar Esta o cualquier máquina de piernas Vamos a trabajar primero con la segunda variante Para que desarrolle más glúteos Más isquios Y más aductores Como se dan cuenta Esta máquina Cuenta con un cinturón Te lo colocas Ok Te agachas Mantén el tronco firme Recuerda En todo ejercicio de sentadilla Es muy importante Independientemente Que ya el peso no lo tengas acá Que tu core esté firme Tu pelvis esté firme Todo el tiempo Para que lo único Que se flexione Y se extienda Sea el grupo muscular Que deseas trabajar Ok En este caso Los glúteos Procede Ahora sin mantener el tronco firme Procede a realizar La variante Para toda la cadera posterior Exacto No te tienes que encorobar El tronco firme La cabeza Neutral Es decir Neutral quiere decir Que al bajar Acompaña a tu tronco No haces así Para bajar Ni así Tronco El core Vamos Extensión de cadera Ok Vamos Piensa en sentir Cómo estiras esto Cómo estiras acá Exacto Vamos Inspira Expulsa siempre el aire En la contracción Inspira Exacto Ok Sigue Ahora vamos a realizar La variante Para cuadriceps Guarda Con cuidado Aquí contamos Con estas plataformas Usualmente se colocan Discos Debajo de los talones Pero aquí contamos Con eso Para facilitar Y tener mayor comodidad Al realizar Esta variación Lo que nosotros queremos Es que exista Un menor ángulo Aquí Para que exista Un mayor Recorrido De extensión De rodilla Ello va a favorecerse Sobre todo Si intentamos En lo posible Mantener nuestro tronco Lo más vertical No necesariamente Totalmente vertical Va a haber personas Que por más que lo intentan Van a bajar así Pero Si puedes bajar Lo más vertical posible Perfecto Tu objetivo es acá Vamos Utilizamos esta plataforma Para ayudar En la dosis Flexión Y así Puedas Llegar Mucho Más Abajo Ok École Vamos École Buscamos puntar acá Y no tanto Acá Muy bien Esta máquina Es una excelente opción Para cuando quieren Realizar sentadillas Y no cargar el peso En la espalda Sino simplemente Sentir que están Trabajando Sus piernas Con el peso De la máquina Exacto Porque puede suceder Que entre los previos Que viniste realizando La semana Agotaron tu espalda Te sientes muy agotado Agotada O simplemente Quieres sentir Tu mayor enfoque En las piernas O puede ser el caso Que por ahora Aún no dominas El control De tu core Y tu pelvis Y se te es difícil Mantener esto Cuando tienes un peso Acá Se te mueve demasiado Entonces Es una excelente opción En la pelvis Sin duda Es 100% recomendado Para maximizar El estímulo En nuestras piernas Entonces Espero que les haya gustado Este video Esta máquina Lo pueden encontrar Aquí En la base Trainer San Borja Estamos para ayudarlos En sus objetivos Yo Antrimo Talbam Y Verónica Alvarado Nos vemos en el siguiente video Chao Cuídense Chau 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 ¡Suscríbete!